El gobernador de Chukisaca, Esteban Urquizo, pidió disculpas por la difusión de un video en redes sociales en el que se ve preposándose con una mujer aparentemente en una fiesta. Personas que pueden tener errores, pues mejor decirles discúlpeme para que mejoremos, superemos en el trabajo. Entonces, por eso mismo es como personas, como humanos, podemos tener, usted puede tener error, yo puedo tener error, todas las personas, hombres o mujeres, pueden tener error. Y además los errores deben pasar diario, ¿no es verdad? Y lo importante es que decir, si son evidentes o no son evidentes, es decir, discúlpeme compañeras o compañeras, en este caso a las hermanas, ¿no es verdad? Entonces, con eso yo quiero decirles no hablamos más del tema. El hecho fue rechazado por autoridades del oficialismo y oposición. El gobernador además admitió que todos pueden tener errores y aseguró que habría personas que buscan dañar su imagen y su gestión.